¿Qué es la propuesta de la Comisión de Paz? En el Valle del Cauca nosotros estamos haciendo ya trabajos en cada municipio para avanzar en construir los consejos de paz y luego de eso ir diseñando políticas que se llevarán como una política departamental de posconflicto e implementación de los acuerdos en el departamento del Valle. El problema de la seguridad no es un problema del señor alcalde ni del gobierno del alcalde. El problema de la inseguridad es un problema de todos los ciudadanos, de todos los yumbeños, pues somos nosotros quienes tenemos que ser solidarios con nosotros mismos y resolver. Les decía que el alcalde es un director de orquesta, pero los músicos quienes somos, los ciudadanos. Y nosotros decimos que tonada vamos a darle. Y yo creo que hoy vamos a tocar siempre la paz. Claro, con la dirección del señor alcalde, pero entiendan que necesitamos el respaldo de toda la ciudadanía y sobre todo tolerancia. Y con eso vamos a mejorar el sistema y la percepción de seguridad en nuestro municipio de Yumbo. Ninguno con el apoyo, el respaldo y la fortaleza que ha demostrado Yumbo. Hoy veo al señor alcalde comprometido, al señor secretario que tiene que ver con los temas de paz, a todo su equipo de funcionarios, veo al PNUD. Yo creo que eso es muy importante, porque en la medida en que el señor alcalde lidera este proceso de paz, porque yo lo conozco, un hombre convencido de la paz, vamos a sacar adelante a Yumbo, sobre todo Yumbo, que nos ha venido atacando esa inseguridad, pero la inseguridad tiene que ver con lo que hemos manifestado. Hay que respetar a los demás, hay que respetar las ideas higienes, hay que ser tolerantes. La paz inicia con nosotros mismos, con nuestro corazón. Primero hacer cumplir un decreto que nace en el año 2015, pero hoy se ha dado la propuesta de poder hacer unas modificaciones, lógicamente para ajustarlo más hacia lo que hoy día vivimos, hacia unos cambios que han habido legislativos, hacia la firma de un proceso de paz que ya se hizo, gracias a Dios, y quedó firme. Y esto nos tiene que llevar a organizar bien el decreto, para que la gente sienta que hay una democracia, una participación, y que realmente estamos trabajando para el tema de la paz. Debe haber un compromiso del alcalde para poder mejorar la seguridad y el buen comportamiento de los ciudadanos del municipio. Yo tengo un compromiso de poder brindarle seguridad a mi municipio, y estoy trabajando en el tema. Un tema de responsabilidad, un tema de poder brindar oportunidades, generación de empleo, obras sociales, obras físicas que realmente representen un buen desarrollo para el municipio. Eso es lo que tengo que trabajar para poder lograr una paz y para poder lograr que no se presenten situaciones de violencia. O sea, apoyar mucho la educación, mejorar el tema del PAE, mejorar los temas deportivos y culturales. O sea, que hacia eso es que tengo que llevar para poder contribuir y mejorar la seguridad del municipio. Primero, pues, que logre hacer un análisis bien al decreto. O sea, hay una ley que nos da para nosotros comenzar con los consejos culturales de paz. Pero también es ser objetivos dentro de la misma aplicación del decreto. O sea, la gente que sepa que realmente es un consejo municipal de cultura de paz, hacia dónde nos tiene que llevar ese consejo municipal de cultura de paz. Entonces, esta comisión de asistencia es para poder organizar objetivamente, de una manera técnica y jurídica, el decreto y, sobre todo, que nos lleve a una buena participación. Porque vemos que muchas veces, como lo decían ahora algunos líderes, bueno, hay muchos funcionarios y, lógicamente, por la ocupación de ellos no van a poder asistir. No, necesitamos que la gente que está dentro del comité pueda asistir. Y para eso, pues, hay algunos participantes que han dicho que por qué no se delegan con voz y voto esas funciones dentro del consejo municipal de cultura de paz. Yo estoy de acuerdo. Pero hay otros puntos también que tenemos que trabajar, como el tema mismo de la administración. Nosotros tenemos que ser controlados para una buena aplicación dentro de esos consejos comunitarios para la paz. O sea, que todo lo que hagamos sea en beneficio de lograr la paz. La paz es poder brindar buena educación, buena salud, el deporte, la cultura, apoyarlos incondicionalmente. Hacer obras que realmente representen un desarrollo social y social para el municipio. Esa es la paz. Y por eso yo le he pedido a ellos que hagan el control también que es permitido para lograr la paz. Primero, y antes que nada, felicitar a Yumbo porque se constituye como un municipio pionero, líder en la conformación de estos escenarios de diálogo entre la administración, las organizaciones y la comunidad para la construcción de la paz. Es para generar propuestas a la administración de cómo mejorar la convivencia de sus ciudadanos y para poder finalmente y en su momento hacerle seguimiento a lo que vayan a hacer la implementación de los acuerdos. En Yumbo es de reconocer una agenda amplia como la que nos presentan hoy, que contempla no solamente aspectos tan importantes como educación y cultura para la paz, sino que se anima a trabajar en un componente de reintegración y reconciliación, un poco preparándose para la llegada de excombatientes y para los procesos de integración de estas personas en las comunidades, que por otra parte piensa y se fortalece en generar estrategias de resolución de conflictos. Lo mismo que incluir dentro de la agenda, está en uno de los acuerdos, en el acuerdo número uno, el tema de desarrollo rural integral, pero incluirlo aquí como una apuesta de articulación entre la Secretaría de Paz y la UMATA, el pensarse el desarrollo agrario del municipio. En general, es una apuesta comprensiva de la dinámica del municipio y de cómo desde esa dinámica se construye paz. Desde el año pasado venimos trabajando en la Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana, liderada por el doctor William Sánchez, en el programa Yumbo, Paz, Postconflicto y Reconciliación. Este es un programa que va de acuerdo a la directriz de nuestro alcalde, de formular estrategias que permitan la implementación de cada punto clave del acuerdo final de paz, con el que contamos hasta el momento, el acuerdo de La Habana. Hemos venido realizando las sesiones del Consejo Municipal de Cultura de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que fue lo que hicimos hoy. Hoy tenemos un balance muy positivo de acuerdo a la participación de la ciudadanía del municipio de Yumbo, la conformación de mesas de trabajo. Se conformaron seis mesas de trabajo que van de acuerdo a los seis componentes que hacen parte de nuestro programa. La idea es que se generen estrategias participativas, tanto de los habitantes del municipio de Yumbo, como de cada una de las dependencias de la administración municipal. Este es un trabajo que ha venido realizando el equipo del programa de paz, conformado por cuatro personas más inscritas a la Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana. Y el resultado que nos deja el ejercicio de hoy es altamente positivo para el municipio. Ya nos estamos catalogando como un municipio líder y clave a nivel regional en la formulación e implementación de estrategias para la paz y la reconciliación. Así lo reconoce la delegada del PNUD, así lo reconoce el representante de la Asamblea del Valle y la idea es que nos sigamos posicionando como un municipio líder en la construcción de paz.